Listo, ya fue, salí. No es con la ansiedad que tengo, lo digo. ¡Dieguito y Lola! Grabaron un tema juntos. Lo escribieron, ¿no? De eso que canta Dieguito. Y hoy es el videoclip. Lo van a dar todo. Nada de ensayos, bailarines, mega, locaciones, director, uno que es re grosso, que le hace al duque, o sea, ¿entendés? La felicidad que tengo que mis hijos vayan cumpliendo sueños y que ellos dos graben, preparen. Hoy, de 11 de la mañana a 11 de la noche, se hace un videoclip en un lugar, quedan un ratito, voy a ir. Con todo, la felicidad. Que compartan, que cumplan sueños juntos. No saben lo que siento como madre. Estoy tan orgullosa. Y posta, lo digo. No hay nada más lindo que criar hijos que se amen, de verdad. O sea, hoy estoy movilizada. Comparto esto con ustedes. Quiero que sepan que estoy... Te voy de un tema al otro. Mis cambios de ritmo. Estoy tan acomplejada con esto del corticoide y todo, que dejé de entrenar. Estoy saliendo a caminar con la faja. Es que te lo cuento todo.